Si, 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 si Seguimos bailando mi amor Nos vamos a la selva Nos vamos a la selva Vamos a bailar el chipibo ¿Dónde están los chipibos enamorados? ¡Hey! ¡Hey! ¡Con la mano hasta arriba! ¡Con la mano hasta arriba! ¡Con la mano hasta arriba! ¡Cuidadito! ¡Hey! Bailando alegre yo te conocí En tanto alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí En tanto alegre yo de ti me enamoré Así, así dio mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Así, así dijo aquí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti ¡Te enamoré! ¡Y esto! Bailando alegre yo te conocí, bailando alegre yo de ti me enamore Bailando alegre yo te conocí, bailando alegre yo de ti me enamore Así, así, casi mi corazón, y ahora si no dejo de besar en ti Así, así, casi mi corazón, y ahora si no dejo de besar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer Ahora no sé lo que yo voy a hacer Así, así, casi mi corazón, y ahora si no dejo de besar en ti Así, así, casi mi corazón, y ahora si no dejo de besar en ti Baila, baila, baila guaprita, baila, salta, salta, salta guaprita, salta Questa, baila, baila, salta Bailando alegre yo te conocí Bailando alegre yo te conocí Bailando alegre yo te conocí Así, así, así mi corazón Y ahora si no dejo de pensar en ti Así, así, así mi corazón Y ahora si no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí 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 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!